Nuevo esterilizador y secador de la marca Gugu. Alimenta a tu bebé con tranquilidad, confiando que tus biberones están desinfectados, secados y manteniéndolos en un ambiente estéril. Su diseño es tres en uno. Primero, esteriliza vapor de alta temperatura para una desinfección confiable y eliminar bacterias. Su función de secado con aire caliente deja los biberones limpios, secos y listos para su uso. También puedes usar la función de vapor para calentar papillas y comidas. Tiene una gran capacidad por su almacenamiento en dos niveles. En su primer nivel, biberones o termos. Y en su segundo nivel, chupones, tetinas, mordedores o juguetes. Tiene un sistema digital y un sistema de control inteligente para regular el tiempo de secado y apagado automático seguro. Prefiere Gugu, tú y tu bebé en las mejores manos.